De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Bendiciones hermanos queridos Así es, con esas bendiciones maravillosas Que tenemos en un día especial como hoy Un día especial de la mamita Virgen Que Jesús vino, la pescó a un bracito Y la llevó a gozar con ella y con él en el cielo Esperemos que algún día también venga a buscarte A ti y a mí Y también un recordatorio especial A mi querido y extrañable amigo, hermano, querido Elías Que gracias a él hoy día cumplimos dos años Sí, dos añitos con estas gotitas del amor del Señor En tu canal TVC María Madre Que transmite a tantos hogares, a todo el mundo Este mensaje del Señor Y él como hormiguita, ¿dónde está? Dando su misión, que está ahí Así que hermanos queridos, un tremendo abrazo Y espero que sean no dos más Sino dos, cuatro, hasta que esta viejita pueda Y el Señor la tenga compartiendo con ustedes Así que nada más que eso, hermanos queridos En el amor del Señor Un gran abrazo y gracias a ustedes también Por esas palabras de apoyo Por esos mensajitos que ustedes van colocando De apoyo, de entrega Y también por todas las sugerencias Porque muchos arreglitos que le hemos hecho A estas gotitas del amor Son sugerencias de ustedes Así que esperando Poder seguir sirviéndolos En el amor del Señor En el abrazo lindo Este hermano tiene que los ama Y que espera que estas gotitas de amor Ya van siendo lluvias del amor del Señor Así que feliz aniversario Gracias a ustedes Gracias Elías Y nos vemos, si Dios quiere En la próxima gotita Del amor y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiarle el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, todo caminante en mi corazón, en la medida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, todo caminante en mi corazón, en la medida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.